Elías, hablemos de este campeonato 2021, son cuatro grupos, cada grupo de cuatro equipos, está jugándose el primer partido de la inauguración de Virginia United Toros, que gana 1-0 a Honduras Progreso, son 20 equipos, ¿no? Miren, lastimosamente teníamos programado para 20, nos han llegado 18, algunos desistieron de jugar por la pandemia, otros que la distancia y todo, pero lo hemos hecho en Maryland nosotros, y los equipos de Woodbridge van hasta allá, vienen de Winchester y todo, el jugador va donde hay un balón, y ellos quieren jugar, quieren ser parte, así que lo bueno en el fútbol, usted ve a las 2 de la tarde la cantidad de gente que está llegando, y va a haber esto a las 6 de la tarde, tenemos buen partido, vamos a tener mucho más gente, la afición está con ansias de salir, de estar en un terreno de fútbol, compartir con la familia, con amigos, que teníamos muchos años de no vernos, mucho tiempo, 14 meses para encerrados y ahora estamos acá, eso es lo bueno, pero tenemos todavía, por eso no hemos terminado la programación, porque tenemos ahí a uno o dos equipos que están en la lista de espera o de confirmar para poder realizar el evento con 20 equipos, pero garantizado tenemos 18. Ahora bien, ¿qué mensaje le da a todos los latinos? Sabemos que estamos en tiempos difíciles del COVID, hay que cuidarnos, pero el deporte de salud también, si uno se cuida y practica el deporte, es otro plan alternativo para seguir en esta lucha por la vida, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo lo que le hago es un mensaje a nuestra juventud, a nuestra afición, que si salimos a un terreno de juego, cuidémoslo, cuidémoslo por nosotros, por nuestra familia, por nuestros amigos, no olvidemos que si andamos solos en casa, nos están esperando nuestra familia y cuidémonos porque este virus está presente todavía, hemos perdido muchos amigos, muchos familiares y todo, porque son miles de gente, nosotros acá, por eso ahora le digo, hicimos una oración por esa cantidad de familiares y todo, que antes teníamos amigos que estaban aquí con nosotros, compartiendo aquí, viviendo el fútbol y algunos de ellos se nos ausentaron, ¿verdad? Pero eso es lo bueno, ¿no? Señorita, llega la gente. A la rifa, vamos a rifar. Esa es la otra, ¿no? Que hay incentivos, hay rifas de televisores, ¿no? Y pues bueno, Elías, muchísimas gracias por... No, gracias Farid, por venir, por apoyarnos y... De eso se trata, estamos acá, usted sabe, ya también, desde que estamos acá en el área, 20 años cumpliendo con el apoyo, informando, ya hicimos ahí una emisión en vivo en Efe de Radio, para que la gente sepa que la Copa Megamar, hoy así llamada, sigue viviendo en el área y pues bueno, hay una cancha garantizada, acá en la que era la de Stonewall Jackson High School, acá en Manazas, Virginia, cerca al Mall, acá está el escenario del fútbol con la Copa Megamar. Elías, pues nos vemos en el fútbol y pa'lante, ¿no? Bueno, ahí esperando los Farid, ojalá que la situación mejore, porque también necesitamos ver fútbol profesional, la afición me está llamando, queremos hacer un... Si Dios lo permite, para ir para finales de julio y agosto, si ha mejorado con la asistencia a las canchas, podemos planificar algo. Claro que sí, primero Dios. Gracias Elías, nos vemos entonces, vamos a ver los partidos, una feliz tarde. Gracias.